Televidentes en la capital de Atlántico, ustedes dirán si tiene o no razón las autoridades. Son tres puntos donde señalan que son los puntos donde más atracan a las personas en Barranquilla, en los buses urbanos. En el corredor universitario, en el sector de la calle 64B, en el bosque, por todo lo que es la cordialidad, por el tema de su pavimentación, y también en cercanías a la vía, al municipio de Galapá. Nuestro patrullero de la noche, Humberto Herrera, y con José Llano, hicieron un recorrido con cámara GoPro, personal de inteligencia encubierto de la Policía Nacional, va en estos buses para evitar y frenar que los atracos se sigan registrando en los buses urbanos y intermunicipales aquí en la capital de Atlántico. La delincuencia sigue golpeando al transporte público en Barranquilla. Por eso, la policía continúa haciendo operativos, incluso con personal de civil, para tratar de evitar los hurtos, sobre todo a los buses de servicio intermunicipal y urbano que transitan por la carretera La Cordialidad. En algún momento, en la ruta donde se transporta la gente desapercibida, se pone la chaqueta que los identifica como Policía Nacional, su gorra que también los identifica, e inician a solicitarle un registro a las personas que allí se transportan. Los operativos sorpresa de la policía, aunque para muchos pasajeros son molestos, para otros es la mejor opción para combatir la delincuencia. RCN estuvo en uno de los operativos de control. Con una cámara GoPro, captamos el momento en el que los uniformados de civil sorprenden a los pasajeros. Lastimosamente, los 57 capturados que hemos tenido este año por este delito, 23 personas han sido puestas en libertad y han sido reincidentes. La policía invita a la comunidad a denunciar actividades sospechosas y a estar atentos especialmente cuando los buses transitan por sectores congestionados u oscuros.